Aquel martes transcurría como otro día cualquiera en Villa Candelaria, tranquilo y silencioso. Sin embargo, esa tarde ocurrió algo tan sorprendente e inesperado que creo que jamás podré olvidarlo. Todo empezó conmigo, solo, en mi habitación, viendo tranquilamente la que en aquella época era mi serie favorita de Netflix, una serie de misterios suspense protagonizada por un grupo de detectives. Comencé a verla porque creí que tal vez nos ayudaría a Violeta y a mí con el misterio de Beatriz Obregón, aunque al final no fue de mucha ayuda. Cuando quedaban apenas unos minutos para que acabase el episodio, en la pantalla de la televisión de mi cuarto aparecía una fotografía borrosa de esa antepasada de la familia Obregón que tan intrigado me tenía. Un segundo más tarde, cambió de repente al retrato de una mujer ya muy mayor. La televisión nos dejaba de mostrar nuevas imágenes, una tras otra, cambiando cada vez a más velocidad. Al principio no podía apartar la mirada de la pantalla, pero cuando lo hice, me di cuenta de que mi móvil presentaba la misma sucesión de imágenes que el televisor. Poco a poco, todas las superficies en las que una persona pudiese reflejarse, pantallas, espejos, ventanas, acabaron representando la misma serie de fotos, mensajes, escenarios y retratos una y otra vez, hasta que se desvanecieron tan de repente como habían aparecido. No duró mucho, tal vez un minuto, pero fue suficiente para hacerme recordarlo durante una vida entera. Y aunque en ese momento no comprendí muchas de las cosas que vi, más tarde resultaron ser pistas clave en nuestra investigación sobre las misteriosas lágrimas de Shiva, como días más tarde descubrimos. Gracias. Gracias. Gracias.